Está muy bien, el equipo lo veo muy bien, lo veo comprometido, lo veo contento lógicamente por el resultado y sobre todo por la forma en que se consiguió de manera contundente, haciendo un buen partido contra un rival que había mostrado muy buenas cosas en la primera fase. Pero yo había comentado en los anteriores juegos que este equipo podía dar mucho más, que había circunstancias que se habían presentado ante rivales muy complicados del grupo. La prueba está que tres de ese grupo estamos en esta fase eliminatoria. Entonces, el equipo ha venido de menos a más, pero también está muy consciente de que queremos, que aspiramos a más. Entonces, los veo tranquilos, ya tuvimos tiempo para poder disfrutar este pase, pero también ahorita estamos muy concentrados en hacer las cosas bien el día de mañana y buscar el siguiente pase a las semifinales. Buenas tardes. Yo creo que sí, el equipo está muy contento. Creo que esto nos lo hemos ganado a base de esfuerzo y preparación. Y como dice el profe, nos vemos preparados para estas instancias y aquí estamos. No lo sé. Seguramente ellos también han visto videos de nosotros, nos han analizado, pero nos hemos preparado para cualquier escenario. Hemos visto en sus partidos en los cuales han propuesto la presión alta desde la salida del rival y también partidos en los que han esperado a su rival con un par de formaciones. Entonces, nosotros ya nos hemos preparado para eso también. Nosotros creo que tenemos un equipo muy maduro que también domina varias variantes y algunos sistemas también. No solamente nos apegamos a uno. Entonces, yo creo que tenemos una riqueza en esa parte. Veo al equipo, como te menciono, muy concentrado, muy consciente de lo que quiere. Y ojalá mañana podamos plasmarlo dentro del campo. Si es haciendo un buen fútbol, pues mucho que mejor, ¿no? Pero en estos partidos hay que trabajarlos y hay que hacer lo necesario para estar en la siguiente ronda. Pues, la verdad, yo soy defensa central y estoy bien con mi línea defensiva. Creo que hemos sido la defensa sólida del torneo y vamos a seguir así hasta la última instancia. Pues sí, gracias a Dios. Tengo ya varios años desde que me retiré como jugador. Prácticamente 10 años como entrenador en los cuales he picado mucho piedra, me he preparado, he estudiado. He tenido la experiencia ya de dirigir un mundial anteriormente con la 20, de haber dirigido también un torneo de Tulón, de ser subcampeón, de haber dirigido a Centroamericanos. Entonces, lo único que te da eso es experiencia. Y creo que me he sentido más maduro y trato de transmitir todas esas experiencias y esa tranquilidad a mis jugadores. Eso te ayuda en la parte de tomar mejores decisiones, de estar tranquilo, porque el fútbol es un... Yo lo comento con los muchachos que es un deporte de muchas emociones y el equipo que logre contener o que sea más estable en esa parte, es el que tiene más posibilidades de tomar mejores decisiones dentro del campo y aspirar a ganar. Entonces, yo trabajo mucho en la parte mental con los muchachos. Desde un inicio del proceso dijimos que era muy importante tener jugadores principalmente con buen talento en lo deportivo, pero que yo buscaba jugadores muy fuertes, estables, ante cualquier circunstancia, capaces de resolverla. Y creo que así nos hemos manifestado a lo largo de todo el año. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!